¡Dani! ¡Dani! ¿Dónde estás? ¿Estás jugando a las escondidas de nuevo? Pero Dani, todo el tiempo juegas a las escondidas... ¡Ah! No soy aburrida. Tengo hambre, Dani. ¿Vos no? ¿Ah, sí? ¿Yo no? ¿Qué? Yo no tengo hambre. Mira, tengo pancho. ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das? No. ¿Cómo que no? Pero yo te comparto mi comida. Toma, te lo dejé en el piso. Pero no lo dejaste, mentira. Así lo dejaste. Gracias. ¿Ves? Lo dejá aquí. Gracias. Uy, están re ricos estos panchos. ¿Viste? Los pedí por delivery. Paga la señora que trabaja aquí. Pero no podés hacer eso, Dani. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Estos son los niños que venimos a adoptar. Creo que sí, pero no tienen pinta de ser... de ser un muñeco. No, no. La verdad que no. Bueno, podemos hacer... ¡No! ¡Somos humanos! ¿Esto qué les pasa? No, sí. ¿Uma qué? Ah, ehm... Hola. ¿Ustedes están bien? Sí. Mejor que nunca. ¿Cómo se llaman? Yo soy Barbie. ¿Y yo soy Ken? ¿Qué? ¡Como los muñecos! Claro, porque somos los muñecos. ¡Somos nosotros! A ver, un segundo. Tengo que tener una reunión privada con Dani. Dani. Pero cada día nos tocan más locos, ¿eh? Estos se creen que son Barbie Ken. Claro que sí. ¿Te acordás de esas muñecas que teníamos y que jugábamos con eso? ¿Y sabe quién soy yo? Hasta que Melirita la rompió. ¿Quién sos vos? Yo soy Iron Man. Está bien. Me parece bien que seas Iron Man. ¿Pero qué les decimos a estos? Están ahí esperándonos. Eh, bueno, vamos con ellos. Total, hoy es una tarda aburrida. Sí, sí. Bueno, sí, es verdad. Siempre podemos volver a la guardería si nos cae mal. Eh, eh, bueno, hola. ¿Para qué venían ustedes acá? ¿Venían a adoptarnos? Sí. Sí. Ok, que sepan que vamos juntos, ¿eh? Está bien, no pasa nada. Sí, perfecto. Vamos en pack. ¡Ay, un Ken! Una mini Barbie y un mini Ken. Me muero. Tengo aquí el accesorio del contrato. Que yo soy Iron Man. El accesorio del contrato. Yo soy Linita. ¿Y si el contrato de adopción? Yo soy Iron Man. Pero, ¿cómo que accesorio? No es un accesorio, es un contrato. Claro, venía conmigo en mi accesorio. Claro, venimos con accesorios coleccionables. E intercambiables. Ah, ok. Me parece bien. Bueno, ahora se los mostramos, pero no pasa nada. Vengan, vamos a nuestra nueva casa. ¿Ken? ¿Lo llevamos? ¿La llevamos? ¡Ay, sí! ¡Vamos a casa! ¡Sí, a casa, a casa! Pero se va sin nosotros. ¿Ken? No, estaba sacando el coche. Pero no entramos. ¡Ah, ayuda! ¡Aquí, ven, aquí! Barbie, Barbie, agarra a Linita en brazos. ¡Para, mira! ¡Ya sé lo que haces! No, no, no lo agarres en brazos. ¿Entonces qué? Ven aquí. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, Dani! Sí, no puedo. Ah, ahí está. Pero esto no es lo más seguro del mundo, Dani. ¡No, usted no, señora! A ver si vamos a estar ahí listo. Vale, listo. Así podemos ir todos, ¿sí? Vamos a nuestra casa de muñecas. No puedo creer que funcionó. Casa de muñecas. ¡Guau! ¿Por qué el mundo está tan raro? Porque, querida, estamos en Barbiland. Pero está todo rosa. Eso no era rosa. Dani, eso no era rosa. ¡No, los árboles eran verdes! Están en un mundo de muñecas. ¿Por qué? ¡Au! ¡Dani! ¡Se ha caído! No, no me caí, me tiraste. Mira, mira, está durísima. Me tiraste, Daniel, no me lo puedo creer. Venga, niños. Bienvenido a su nueva casa. ¿Qué? Este cochecito es igual al coche de Barbie de verdad. ¡No, puta! No, Dani, no es un coche de juguete. ¡Eh! No podés andar en eso. ¡Sale de ahí, no podés conducir! ¿Pero tú quién eres? Yo, tu nuevo padre. Te lo dijo. Mini Barbie, vení, te voy a mostrar la casa. Me llamo Linita. Vení, Mini Barbie, esta es tu nueva piscina. Y vengan, Mini Ken, vení con nosotros. ¡Me llamo Iron Man! ¿Sacré asesorio del gimnasio? ¡Es verdad! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿No le mostramos a Mini Barbie y a Mini Ken nuestros accesorios coleccionales? ¡Es verdad! Ustedes algún día van a tener uno de estos. Tengo mi cepillo coleccionable. ¡Ay, qué lindo me lo dan! ¡Pero yo ya lo tengo! Eh, pero eso solamente tienen las Barbies y los Ken. Así es. ¿Qué hacen con eso? ¡Pero yo también lo tengo! Y también mi valija de Barbie coleccionable, de Barbie viajera. ¡Ay! ¡Él tiene un gatito! ¡Yo quiero un gatito! ¿Puedo tener una mascota gatito? ¿Te tendrás que convertir en Barbie para eso? ¡Claro! Bueno, pueden decirme Barbie y listo. Ah, entonces sí, para agarrar el gatito. ¡Bueno! ¡Eh! 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 ¿Qué? Miren, este es el salón y les vamos a mostrar sus habitaciones. Aquí está el comedor, pero aquí la cocina. ¡Para, para! Yo soy un Ken muy especial. Soy el Ken versión chocolate. ¿Dónde está mi chocolate? Toma tu accesorio. ¡Sos Choco Ken! ¡Eso! ¡Soy Choco Ken! ¿Y vos? ¿Yo qué puedo ser? ¿Qué querés tener de accesorio colección? ¡Tú eres Barbie gruñona! ¡No! No, no soy Barbie gruñona. ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Lo tengo mejor! ¡Lo tengo mejor! ¿Qué? ¡Tú eres Barbie! ¡No me gusta ducharme! ¡No, tampoco! A ver, ¿qué dice Barbie, mamá? Tengo el accesorio perfecto para vos, querida. A ver, ¿qué? Vas a hacer a partir de ahora Barbie Doritos. ¿Cómo que Barbie Doritos? ¡No! ¡Di que no! Barbie Millonaria. ¡Eso! ¡Eso me gusta! ¿O no puedo ser simplemente Barbie bebé? ¡Sí! ¡Ay, me encanta! ¡Bueno, sí! ¡Me encanta! ¿Por qué? Porque si voy Barbie bebé, si soy Barbie bebé, puedo tener de accesorio a un monito, a un biberón. ¿Ves? Me encanta. Me gusta ser Barbie bebé. ¿Quién son los accesorios coleccionales perfectos? ¿Y tú qué tienes de chocolate? Eso. Yo tengo, mira, yo tengo un helado de chocolate, tengo leche XD, porque para hacer chocolate con leche, tengo un batido de chocolate, tengo chocolate con almendras. A mí no me gustan sus accesorios coleccionables. Un poco feos, pero bueno. También tengo un hacha. ¡Ay, no! Se volvió malvado. Barbie, ¿qué? ¿No tienen esos accesorios coleccionables, niñito? No, ¿y si tienes que talar árboles para la leña? ¿Llamamos a un leñador? Sí. Ah, ok. Pues yo soy... Dani, vení. Antes de ver nuestras habitaciones, tengo que hablar con mi hermano. Guarda eso, Dani, vení. Niñita, niñita, mira. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Soy Ken Youtuber. Eso me gusta. Mira, Dani, tengo que decirte una cosa. Me parece que están un poco obsesionados con el coso ese de los accesorios y todo eso, ¿no? Están un poquito locos y están para allá. Sí. Barbie Cocinera les cocinó unos hot dogs. Barbie, mamá. ¿No soy Barbie Cocinera? Yo ya sé lo que soy. Ahora soy Barbie Cocinera. Soy Ken Youtuber. Eh, bueno. A ver. Te estoy haciendo un documental. Va mejor. ¿Y qué otro accesorio coleccionable tenés? ¿Yo? De todo, mira. Ahora también soy Ken guitarrista. No. El Popstar. Eras Ken Youtuber. No puede ser dos Ken a la vez. Eso es verdad. No, pero puede ser Youtuber de música. Y además está vestido como Ken Chocolate. No puede intercambiarse. Ay, no. Ay, no. Ken, esto es un desastre. Tiene muchos accesorios coleccionables que no van. Chicos, tenéis que vestir un Ken y una Barbie nada más. Yo ya dije, yo soy... Yo soy Youtuber. Y mira, me han dado un premio al mejor Youtuber. Y si ahora es Youtuber, ¿por qué no te cambian la ropa y te ponen el accesorio? Es verdad. ¿Qué? Pero cállate. No haces más que sabotearme. Tienes que quitarte eso de chocolate. Ya no puede ser Ken Chocolate. Ay, no, Dani. ¿Tienes que cambiarte la ropa? Sí. Si no, te tendremos que entrar en la sala secreta de Ken y Barbie. ¿Qué sala secreta? ¿Qué sala secreta? Eso no me gusta. Eh, eh, ahora Dani va. Ahora, 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 soy otro Ken. Ahora. A mí me gusta más. Es Ken Presidente. No, soy Ken mafioso. Ay. No, no. Ken mafioso no. Pero Ken te broma, Ken te broma. Son accesorios de juguete. Toma, Ken de negocio. Pero, eh, nos enseñan las habitaciones. ¿Quieres volver a hacer mi habitación? Mira, mira, Linita, soy un Ken de negocios. Es verdad. Sos un empresario. Soy un Kenzario. Eso estaba pensando porque en pre-Ken no queda bien. Aquí está la barbitación. Eso, esa es la barbitación. Y esta es la Ken habitación. ¿Cuál? ¿Cuál es mi Ken habitación? Esta. Pero... ¿Y yo duermo dónde? En la grande. Tú puedes dormir aquí. Me tocó la grande. Venga, hombre. Esto se llama favoritismo. Porque yo tenía claro desde el comienzo que quería ser Barbie bebé. Y vos no. Claro. Pero, eh... Eso es verdad. Tengo una idea. ¿Qué? Y ustedes no pueden hacer nada por fuera de sus accesorios. O sea, no podemos ir, por ejemplo, al cine. ¿No puede ser una Barbie de cine? ¿Tienes? Sí. Barbie cineasta. Lo que pasa es que se traiga un tiempo en procesar. No puede ser de un momento a otro. Ah, qué aburrido. Lleva un proceso. No sé qué ha llegado accesorios por torneo. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo ser una Barbie heladera? Quiero hacer heladera. Quiero hacer helados. ¿Tienes accesorios? Eso. Sí. Entonces puedes montar tu puesto abajo. Dani. Vení, Dani. Voy. ¿Dónde están, niños? Sí, aquí. No te llevo. Aquí. A ver, mi Barbie. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para nosotros? Podemos ser empresarios de verdad. Mirá. Soy una Barbie heladera. ¡Wow! Yo, me gusta, eh. No veo mis helados. ¿Quién? A mí me encanta. A mí también. Va a ser una gran Barbie heladera. ¡Eh, para! Hay que crecer. ¿Qué? Tengo que buscar. Tengo que buscar un accesorio. ¿Qué? ¿Por qué necesita más accesorios? ¿A dónde se metió? No lo sé. No lo entiendo. ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? Ay, quédense tranquilos, niños. Papá, ¿quién está buscando algo increíble seguramente? ¡Ay, mira! ¡Mira esto! ¿Aquí hay algo, niñita? ¿Dónde te metiste, Dani? No puede ser. ¿Y esto? Es que es un agente secreto, seguro. No. Sigue en banana. Ah, ok. ¿Existe eso? Y sí, tengo el accesorio. ¿No lo viste? Ah, ok. Y ahora vuelvo a la normalidad. Ah, ok. Dani, vení. Reunión urgente. Sí, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Reunión urgente! Afuera. Es que... No, no, no. Tengo una reunión urgente. Urgente de bebés. ¡Claro, por favor! No nos fijáis. Es que no puede ser la reunión urgente sin una Barbie de negocios. Sí, pero ¿para quién? Solamente pueden tener una reunión si van a decidir qué tipo de Barbie, quién van a hacer. Eh, eh, no, no, no. Es que vamos a hacer de negocios y por eso, ¿ves? Yo soy empresaria. Claro, claro. Ok, entonces... Es una reunión de Barbie y qué es de negocios. No, vos dijiste que no eras el común. Sí. Tienes que vestirte de negocios. Vení, Dani, rápido. Tengamos la reunión antes de que vengan. Eh, se están poniendo un poco locos, ¿no? Con el tema de los accesorios y todo. Están un poquito intensos y además no se puede hacer nada. Y eso que se tienen que cambiar los accesorios. Solo los pesados. Igual si te digo, mira qué lindo se ve la ciudad. Está todo rosita. Es verdad, mira. Tengo una idea. ¿Qué? Y si fingimos algo para que se vayan de la casa y nos la quedamos. ¿Como por ejemplo qué? Eh, pues no sé. Decimos que tienen una llamada muy importante del Ken Supremo. Ok, pero hay un problema. ¿Por qué tienen otro bebé? No lo sé. Para. Voy a fingir una llamada importante, ¿sí? Espera, espera. Primero vamos a ver por qué tienen otro bebé. Hola. Hola. Volvimos. Volvieron. ¿Y ese bebé? Ahora es que soy el Ken Padre. Ah. Pero ya eras Ken Padre. Pero ahora Padre de Triñizo. O sea que tengo... Pero soy más chico. Y bueno. O sea que tenemos un hermano y no sabíamos. Ahora le ponemos accesorio. He recibido una llamada del Ken Supremo. Y de la Barbie Suprema. ¿Cómo? ¿De la Barbie del Ken Supremo? Oh, Ken Supremo. Ay no. Que tenés que ir al centro de Brookhaven rápido. ¿De verdad? Así que rápido. Voy a llevar a las flores. ¿Corramos Ken? Vamos a llegar tarde. No puedo creer que eso funcionó. Menudo es ingenuo. Vámonos dentro. Para, 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 para. Pero tengo una idea. Ahora sí voy a usar los accesorios. Pero en contra de ellos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Les voy a tapear la puerta. Ahora esta casa es mía, Dani. Ahora esta... No, así no. Así directamente. Mirá. No puedo ponerlo. ¿Por qué no puedo ponerlo? Porque eres malarda. Alá. ¿Por qué maldad eres? ¿Para qué hablaste? ¿Cerraste las ventanas y las puertas? Eh, sí. No puedo, Dani. Bueno, no importa. No están acá. Así que esta casa... Mira, así. Dani, dejá de tocar. Así, ve. Ya está. Listo. Con eso basta. Menos mal. Vení. Vamos a disfrutar. Ahora toda esta casa es nuestra. Sí. Y yo. Vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.